Adán Augusto, con la militancia y con simpatizantes de nuestro partido y aquí acompañando, por supuesto, a nuestro coordinador estatal, nuestro amigo y diputado, Ambrosio Chávez Chávez, muy contento de estar aquí. ¿Y solo con esta presidenta de la Secretaría Estatal de Ecuador y con mucha participación del Congreso? Sí, gracias, gracias. Sí, pues este me invitaron y con gusto acudimos. Ese es un evento muy interesante de pueblo, donde viene nuestro secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y pues venimos aquí a convivir y a este encuentro democrático, ¿no? Sí, a la orden. Contento de estar aquí. Información de Noticierma en Mazatlanciana de Cáceres.